Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Octopath Traveller Y bueno, a ver, mi historia principal, o sea la que yo estoy jugando por mi cuenta, he avanzado un huevo Llevo ya como 40 horas, entonces, siguiente objetivo, Primrose Y esta historia si la quiero ver completamente Quiero recordar una cosa porque aquí, claro, es que hay una gran diferencia entre uno y otro Lo primero, he descubierto muchas cosas Vosotros, voy a volver a entrar porque necesito entrar a la, esta para descansar, a la posada Necesito ir a la posada, prefiero pagar Mira, te he encontrado dinero, quien cada vez va encontrando más dinero, lo cual es nice Mira, no va a pagar, esto va a ser gratis, chachi Vale, entonces, vale, vale, que si que no, no me des tanto tiempo, no necesito tanto Compré las mejores armas, si no me equivoco, o las intenté comprar al menos, ¿no? Espadón, que es el que lleva, lanza bélica es la que lleva, o es igual que la que lleva Ambos Cuchillo arcano, este será, este va a ser interesante, pero más adelante, ahora mismo no Vale, tenemos cirugas vigorizantes, tenemos uvas curativas, aceituna de la vida, hierba de clamor Vale, vale, estamos bien Para el viaje que nos espera, estamos bien, lo único que quiero ver es la pasiva de Cirrus Si está activa o no, no, no la tenemos activa, perfecto Vale, eh, tema habilidades, ¿tenemos alguna que podamos aprender? No, todavía no Muy importante, aquí, yo ya he visto las habilidades Las chetas, las finales Flipas La de Trisha, por ejemplo, no la he visto, pero la de Olberic, la de Olberic es una pasada Mete barbaridades La de Ophilia, por ejemplo, hace que tengas cualquier habilidad que lance el objetivo O sea, tú, por ejemplo, se la lanzas a Ophilia, se la puede lanzar a Ophilia, ¿vale? Y cualquier habilidad que lance Ophilia, se lanza dos veces La de Cirrus es lo mismo, pero al revés Es cualquier habilidad de zona Bueno, no, no, no es lo mismo, ni al revés, ni su Es cualquier habilidad de zona, se lanzará a un único objetivo ¿Vale? Y se aumentará el daño O sea, es como si todo el daño que le fuera a hacer a todos Se lo hiciera solo uno Y es brutal también La de Trisha no la he visto y la de Olberic es un ataque con espada A un único objetivo, pero que... Escucha, cuando le metes el aguante Cuando le metes el... Estados que le aumenten Y encima los otros están rotos, yo me llegué a meter ya 15.000 Tengo un colega que va mucho más avanzado que yo Él ya ha metido 20 y tantos mil Por cierto, Olberic tiene una habilidad Su última pasiva Es que desbloquea el máximo A 99.999 O sea que ya sabemos cuál es el límite oficial Que es 9.999, supongo Vale, vamos a ir hacia... Hacia Nocturnia Que es donde nos tiene que estar esperando Primrose Y vamos a ver su historia Completamente, me interesa muchísimo Y otra cosa que os quería comentar No están bloqueados los personajes A una sola habilidad O sea, Cyrus no tiene por qué ser siempre erudito Ophila no tiene por qué ser siempre clériga Trisa no tiene por qué ser siempre mercader Y Olberic no tiene por qué ser siempre... Guerrero Pueden combinar hasta dos habilidades Que no se pueden repetir en el grupo Esa es la única penalización que tiene Lo cual es una putada Porque la verdad es que viene bastante bien Que estén desbloqueadas Pero bueno Vamos a ir metiéndoles Por ejemplo A Olberic le metí la de Cazador Porque así Cazador Que es la de Hanit Que es la que está arriba del todo Que es la que hubiéramos ido Desde Ophilia hacia la izquierda Pero no fuimos Tiene una pasiva Que hace Tiene gran probabilidad Creo que es un 50% De que cuando ataca Con un ataque básico Repita el ataque básico Y está bastante bien la verdad Invocar Puede invocar No lleva a nadie Últimamente Con el tema de invocación Así que En la partida mía normal En esta Porque ya es otra historia Recoger Aliseos Mira me va a venir bien No me acordaba que triste tenía Daño por viento Nos despachamos ya a ese Y nos lo quitamos de encima Ahí Ah Me golpeaste Habilidad de erudito Vamos a analizar A ver que otras dos cosas Que otras dos debilidades Tienen lanzas Perfecto Podemos bloquearlos Con este caballero Vamos a meter básicos Porque realmente Gastar maná Gastan burradas Pero burradas Los cabrones Están barbaridades Ah por cierto Las habilidades últimas Se activan Cuando tienes Cuando puedes cargar el máximo Necesitas tener Tres puntos de impulso Para que sean Estén disponibles Voy a probar A ver si son débiles a luz Pues si lo son No lo he visto No Supongo que no Debería haberlo marcado Igualmente Aunque no se haya visto Visualmente Debería haberlo marcado Ahí Lo he quitado Excesivamente mucho Así que no me preocupa Por ahora Vale Ese por ahí Tú no haces nada Trisa Métela Este me lo noqueas Y tú Metele luminiscencia Y así no nos limpiamos Ya y terminamos antes Porque si no vamos a estar aquí Hasta el día de la juición Madre mía Ganar Once Cuando yo estoy ganando Doscientos Trescientos Quinientos En algunos combates Se va a hacer raro El ver los daños Que no tienen ahora Os lo prometo Pero bueno Intentaremos que Intentaremos hacerlo Lo mejor posible Pero ya he visto bastante Creo que son Cuatro capítulos Cada uno Vale Más o menos Así que Curioso Cuanto menos Curioso Vale Son débiles a luz Así que Luminiscencia Y los dejamos noqueados Y dos problemas menos Tú tienes arco No me ayudas No me ayudas Trisa Vamos a meterle con el arco Yo que sé Algo harás Vamos a meter un tajo de nivel Ahí está Uno menos Nice Con Olverick me falta mana Pero a saco Siempre me falta mana Es que ataca Es que ataca Armadura otra vez Bueno Da igual Te voy a patear el culo igual Voy a ir a básicos Mayormente Salvo que haya algún enemigo Así gordo y tal Voy a ir a básicos Con todos Intemne y ruptura Los PT tío Los PT Super importantísimos Y luego tienes que desbloquear Las habilidades Igual que si fuese El personaje original Por lo tanto Puede ser que tengas El personaje Al 40 Vale Y luego Y luego las habilidades Del Del secundario Sean mucho más bajas Lo que os digo Esto de que cada uno Puede ser Hay que ir a un santuario En ese santuario Te Te dan Como la oportunidad De mejorar Arenas meridionales Adokinia Yendo hacia Termalia Donde está el de El de la habilidad De Primrose No voy a No voy a haceros Spoiler Pero es donde está La habilidad De ella Vale Voy a probar Un tojo a nivel Para ver si alguno Es débil También a espadas Perfecto Tres Nice Un escarabajo Pelotero Me pega Ciento Vaya tela Pedazo de escarabajo Pelotero No te creas tú Vale Ese por ahí Ese golpe por allí Vamos a probar A ver si alguno Fuera débil a luz Creo que no Creo que en este De cierto Ninguno es débil a luz Pero bueno Algo de pupa Les hacemos igualmente Creo que son mayormente A fuego A rayo Y cosas así Vamos a probar Primero con fuego Bueno Pues se han ido A la Se fueron a Tomar por saco Vale No Dime de este Que me falta una Oscuridad Pues ve para allá Vale Pues los dos Estuneados Tajo de nivel Y buena Ostieza No cae ninguno Pues ahora viene Cuando se prende Esta huella Vamos a meterle Una Ostieza gorda Y por lo menos Nos quitamos Otra de encima Ahora le pego Básico No me voy a complicar A tomar por saco Ya hombre Besos Olberix sube de nivel Lo cual es perfectísimo Creo que No sé si lo he llegado a decir Pero creo que son Cuatro capítulos Por personaje Más o menos Las historias son De cuatro capítulos Lo cual es bien Está bien Como tienes Ocho personajes Cuatro capítulos Tienen bastante historia Sobre todo de cada uno Pero Oh mira Más dinero Aquí Llegamos a Nocturnia Por cierto Voy a abrir este compre Modena 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 antigua Moneda antigua Más o menos El mismo combate De antes Así que Easy bro Y encima El extra De que ahora sabemos Sus debilidades Completamente Ese por ahí No puedo hacer más O sea que Lo que no sé Por qué no lo he probado Es el ataque De la magia especial De Cyrus Si es capaz De afectar Si tú puedes seleccionar A quién le vas a hacer El daño O si es un daño Preseleccionado O que va a ser Random ¿Vale? En plan de Vale voy a tirar esto Que era de grupo Pero le voy a pegar Solo uno ¿Vale? ¿A quién se lo voy a pegar? ¿Lo puedo elegir yo No elige el juego En automático Porque por ejemplo Hay habilidades Que se eligen En automático Entonces Me gustaría saber Si esa es una de ellas O no Vale Dos Tres fuera No Dos fuera Venga Vete a tomar Por saco Hombre Ya es cancillo Vale Ructura al otro Y el otro Que no lo matamos Ni pa' dios Ay que agonía Me lo estoy pasando Muy bien Tanto en mi partida Como en la que voy a Seguir grabando Con vosotros Para que la veáis Me lo estoy pasando Muy bien Hacía tiempo Que un RPG No me he enganchado De esta manera Y la verdad Es que me alegro Muchísimo Pues ya tenía ganas De un RPG Así Que tuviera suficiente Historia Para tenerte Enganchado Y enganchado Tiempo Y tiempo Y tiempo Y el hecho De que sea un JRPG Me llama mucho más La atención Vale Entramos ya en Nocturnia Y vamos a ver La historia De Print Rose Quizás la más Oscura Por ahora De las que he visto No la más oscura Del todo Pero sí De las más oscuras Que he visto Hasta la fecha Vale ¿Dónde estaba aquí Para comprar? Era allá arriba No Era por aquí Arriba creo No ¿De coño estaba aquí Para comprar Armamento Y tal Ahí está La tienda De potis Ah por cierto Esto Ah vale Está allá arriba ¿Ves este? Si lo desafías Vale Y le ganas Puedes entrar dentro De la casa De que sea un combate Justo A las armas ¿Me desafías A un combate Aquí y ahora? Ese es el espíritu De que se le mueve el pelillo Vale Es débil a espadas Vale Se va a llevar la del pulpo Entonces Me vuelve a dar otra Wow Me ha stuneado Que cabrona Vale Tu turno de stune En el siguiente Ya estoy libre Si no me vuelve a stunear Claro Cabezazo Te vas a llevar La del pulpo Niña Ala A tu casa Es que Lo descubrí el otro día Que me dio por desafiar a uno Y de repente Digo Pues si voy a entrar a la casa Simplemente por desafiarlo Me hacía ilusión Y me di cuenta de Ha sido un combate justo Claro Se queda inconsciente Entonces tú ya puedes entrar a la casa Y generalmente hay un cubo fresco Traje de baile tradicional Traje de baile tradicional Sombrero Túnica Traje de baile tradicional Wow Pues no es malo, eh Más 20 Más 12 al PH Más 20 a la defensa física Más 22 a... Me lo voy a poner Buah Me viene al pelo Alguna vez encontréis cositas Chachis Vale Ahora hay que encontrar A Primrose Vale, no Primero vamos a mirar el armamento Comprar Almeria Lanza bélica La tenemos Y esta que es un poquito mejor Pero perdemos velocidad A veces reduce la evasión del objetivo Daga de hierro Cuchillo arcano Y daga lacerante Viendo los daños 32 42 59 Me interesa quizás más el cuchillo arcano Más que este Bueno, la evasión siempre es un plus No sé qué hacer Vamos a vender primero el farol de cobre Que no vale mucho Pero bueno Se vende y punto Vendemos las dos monedas antiguas que tenemos Y ya tenemos un piquito más También podemos vender la túnica Que se vende por nada y menos Pero bueno Se vende Todas las cositas estas Es mejor no venderlas Porque os aseguro que hacen falta Luego las hierbas y tal Sobre todo estas de aquí abajo Compuestos y tal Que no se pueden O por lo menos yo no sé usarlas todavía Y luego tengo la piedra de fuego Piedra de trueno Piedra de viento De luz Hielo Fruto fortificante ¡Ah! Esto Esto lo usé yo también en mi partida El fruto fortificante Y ataques elementales Esto está bien Lo que pasa es que solo encontré estos dos No he encontrado más ¿Cuál es una putada? Comprar ¿Se puede comprar de estas cosas? ¿No es verdad? Todo Ah vale Porque esto es solo tienda de este tipo Vale Pues igual hubiera pensado Comprar el lagalacerante Pero me falta dinero Así que no sé qué hacer Me resulta súper curioso Que este objeto Que aumenta el Espérate No, para arriba Estos objetos Este que aumenta el ataque mágico ¿Veis? Aumenta el ataque elemental de Ophilia Que eso está bastante worth Y fruto fortificante Se lo vamos a dar A Olverick A Olverick y a Ophilia Siempre lo llevo en el equipo Yacirus También se lo voy rotando En este caso a Trisa Que sería el personaje Que voy añadiendo Luego Para cambiar de personaje Es en la taberna Que aquí no sé dónde Creo que es esta de aquí ¿No? Taberna de Nocturnia Sí, debería ser aquí ¿No? Lo que no sé Creo que hay que hablar Con este tío Saludos ¿En qué puedo ayudarte ahí? Correcto Y cambias el grupo Y puedes ¿Ves? A Ophilia como personaje principal Está bloqueada Pero todos los demás Los pueden mover Cambiar de posición Mirar el equipo Escuchar la historia Y restaurar la reputación Que es cuando Hacemos pruebas De escrutar O de desafiar Y perdemos Esa prueba de Esa manera de pagar Nos permite recuperar Esa parte perdida Ese Esos beneficios perdidos Comprar Semilla perjudicial Polvo calmante Aceituna No me interesa nada Realmente Aquí tenemos a Primrose Por fin Por fin se presenta Ante mí El hombre con la marca Del cuervo El hombre que mató A mi padre Se llama Primrose Y es bailarina Que yo La llaman bailarina Pero yo pienso Que se dedica a algo más Esto es Nocturnia Ciudad de los mil placeres Eternamente rodeada De sombras Tras acabar En la pobreza Como cuando su noble Casa Cayo Ahora ejerce su profesión En una taberna Víctima de un sinfín De humillaciones A manos de su cruel patrón Hel Helgenis O Helgenis O algo así Todo a la espera Del día que pudiese Vengarse Y entonces Un día apareció Él Un hombre marcado Por el cuervo Uno de los tres Malditos rufianes Que asesinaron A su querido padre Y así Con la ayuda de Yusufa Su única amiga Fue corriendo tras él Desde la taberna Hasta el laberinto Inferior Necesitará Aliados leales Para recorrer El camino que ha elegido Vale Vamos a llevárnosla De primeras Primrose La vamos a cambiar por No Primrose Por Trisa Vale Vamos a llevarla A ella Olverick está demasiado roto Para dejarlo en el banquillo Ya os lo digo yo Vale Y escuchemos historia Desde el principio De hecho la única historia Desde el principio Que te permite Levear Es la de Olverick La demás La demás es un poco meh Incluso cuando la hoja Este contra nuestro Vuestro corazón La fe será vuestro escudo Lema de la casa Haz el heart Pues vale Llegamos ya 16 minutos Con la toncelia Hace 10 años Veis abajo A Primrose Que está escondida Tres hombres Y un hombre en medio Así rubito Es curioso como funcionan las cosas ¿No? Todo lo que ocurre en el mundo Se divide en dos pequeñas categorías Bien diferenciadas Cosas que es mejor saber Y cosas que es mejor ignorar Me temo que has estado Metiendo las narices En la segunda Solo he hecho Lo que me dictan Mis convicciones No me arrepiento de nada Yo imaginaba Que dirías algo así Me lo estás poniendo Demasiado fácil Padre Y lo mataron Aseguraos de que está muerto Y larguémonos de aquí Antes de que nos vean Si Está muerto Nunca lo olvidaré Tres hombres marcados Con el símbolo del cuervo ¿Son el símbolo del cuervo? Uno en el brazo izquierdo Yo creo más bien Que llevan un cuervo Otro en el brazo derecho Y el último En el cuello Tres hombres Asquerosos carroñeros Igual que el pájaro Cuya marca aportan Me arrebataron a mi padre Y nunca lo olvidaré Siempre el mismo sueño Estaba ahí durmiendo En el suelo Ojalá fuese tan valiente Como tú Primrose Creo que sería incapaz De dar una cabezada Antes de mi turno Debe de estar bien Ser la favorita del patrón Menudos aires te gastas Ni que fueran mejor que nosotras No eres más que otra velarina En el desierto Primrose Una mantenida Que solo sirve Para alabar La dignidad De los hombres Que pagan por ese privilegio Supongo que tenéis razón Chitón Basta de chachara Viene el señor Helgenish ¿Acaso os tengo Para que andéis Cuchicheando A escondidas Los clientes esperan Su entretenimiento El primer acto Ya tendría que estar En el escenario Venga salid de ahí fuera Y ganaos el jornal Vale Panda de holgazanas No como tú Printrose Eres la única Con la que puedo contar Me halagáis patrón En absoluto Querida La clientela Se ha multiplicado Por diez Desde que te plantaste En nuestro escenario Eso sí Espero que no se te olvide Que fui yo Quien te preparó Para este papel Y por eso Siempre os estaré Agradecida patrón No eras más Que una muchacha Ignorante Cuando te recogí Completamente inútil Te he enseñado Todo lo que sabes Y me pego Una hostia ¿En serio? ¿Qué le ha pasado A tu dulce sonrisa? ¿Quién te da un techo Bajo el que cobijarte Y te llena el plato De comida? ¿Quién te compró Las joyas Que adoran Tu bonito cuello? ¿Quién te convirtió En la bailarina Más deseada De todo De este pueblucho? Yo Fue todo cosa mía Me lo debes todo Gatita Y pienso Cobrarme la deuda Madre mía Saca un cuchillo Algo Rebarale el cuello Ahora mismo Sí patrón Muy bien Pues ronroneame un poco Y puede que te lleves Un premio No te entretengas Cuando termines En el escenario Te estaré esperando En mis aposentos ¿Ves? Por lo que yo creo Claro porque esto Ahora que me ronronees Un poco más Por eso creo que Por lo menos Igual no con todos Igual no fuera En el escenario Pero entre bambarinas Igual se dedica A algo más La pobre Prince Rose Te toca Voy Alegre esa cara Gatita Sí patrón La taberna está Ahí delante Al pasar la curva No debo tardar mucho Más Ve a la taberna Sin más No tenemos nada más Donde ir No tenemos Equipos Y tenemos una daga Mielda Y el dinero que tenemos Es el del grupo Sí 2500 ¿No? No yo creo que tenía más Podemos comprar Claro Al principio Es que he comprado El cuchillo arcano Tío No va a haber Si no recuerdo mal En la historia esta No tenía ningún combate Previo Antes de que suena Al grupo Así que En principio No debería hacerme falta Comprar nada de armamento Ni nada en particular Por aquí Primrose Deprisa Ya están los gatudos Haciendo de la suya Los cabrones No se están quietos nunca Son malditos culos inquietos Pero bueno Es lo que hay Sí que nos has hecho esperar Primrose Macho Que he venido corriendo Estaba cepillándome el capello Espero que valga la pena Dependemos de ti Para llevarnos algo a la boca Esta noche Que para nosotros no Y los clientes Te están Tendría que poner Te están esperando Te están esperando Aquí A mí Pues te están esperando Vamos allá Ahí está Por fin Por fin Oh my god ¿Va a bailar? Oh my god ¿Será animación? Creo que no había animación Creo que daba así como Dos vueltas Y ya estáis acabados Cuidé de mi padre Cuidé de mí Ese día juré venganza Contra los hombres Que le arrancaron De mi lado Los tren marcados Por el cuervo Dejé atrás mi hogar Para seguir su rastro Un rastro que me ha traído Hasta aquí Escuché que uno Pasa a menudo por aquí Durante sus viajes Tenía poco a lo que aferrarme Pero no había más Hasta que lo encuentre Me enfrentaré A toda penuria Perder mi honor No es nada comparado Con el dolor De perderle Padre Padre No me detendré Hasta que se encuentre Hasta que encuentre A los tres Hasta que se encuentre Y hasta que me cobre Mi venganza Bailaré Se venga danzando Danza tan de puta madre Que los otros se mueren No hay animación Prácticamente Creo que me he enamorado De ti Si, si Pero bueno Me dedicas a un espectáculo Privado Cielo Tú y yo Solos Me dedicas a lo que me refiero Que Soy demasiado amable Y demasiado apuestos Si, claro Buen trabajo Primrose Gracias Mira como tienes Mira como tienes Las sandalias Chicas Se te han roto Las tiras Y todo Ve a tu dormiterio Y consigue otro par Enseguida Vale Pues no sé Donde está el dormiterio Esta chica Así que Voy a subir primero arriba Porque acabo de ver un cofre Ahí arriba Porque ese creo Que en mi partido original No lo he abierto Ni lo vi Wow Una guacara Curativa Vale Pues vámonos para abajo Voy a intentar pasar su historia Lo más rápido Para que no nos Ocupe demasiado tiempo Papá Papá Voy a actuar en una obra Seré la princesa Y todos me mirarán Vendrás a verme actuar ¿Verdad? Claro que sí cielo Gracias mi señor Me muero de ganas Y sabes que papá Cuando sea mayor Seré una bailarina guapísima La estrella del escenario Printroup no está tan de acuerdo ¿Una bailarina? Será mejor que te olvides de eso ¿Por qué papá? A ver como le explicas tú Elena cielo Tú quieres crecer Y ser una dama respetable ¿Verdad? Como la princesa de la obra Entonces es mejor No decir cosas así No en este pueblo Claro Es que Estamos hablando Pero que tiene de malo bailar Es muy divertido Mmm ¿Qué? Es preciosa Hola pequeña Vamos Elena Por aquí Corre Vamos a la posada Te meteré en la cama Y te arroparé Papá tiene que ocuparse De unos negocios esta noche Sí, sí De unos negocios Es beneficiarte alguna ¿Eh? Goloso Míralo Penebizarnos Supongo que debería volver a mi propio trabajo Sigue encuchicheando Ay ¿Una espina? Que alguien me tenga un pañuelo La pobre Prim lo está sangrando Le habrá salido una ampolla Siempre baila con tanta pasión ¿Estás bien, Prim? Sí, sí No es la primera vez Que me pasa algo así ¿No os parece que ya es suficiente? ¿Tanto disfrutáis con el dolor de las demás? No somos más que los juguetes del patrón Todas nosotras Y ya sabemos lo que les pasa a las chicas Que no les satisfacen O se os ha olvidado Una paliza de muerte y a la cuneta Abandonadas a su suerte Enfermas y emprientas ¡Cállate! Conocemos perfectamente nuestra situación Sabemos lo que es capaz de hacernos ¿Y por qué atormentáis a una de las nuestras? Porque sois unas hijas de... Gracias, Yusufa Pero no quiero que te busques problemas por mi culpa Prim Aquí hay un poco de judi Yeah, encubierto Pero aquí viene todo este jaleo Menos broncas y a trabajar ¿O es que creéis que el dinero se va a ganar solo? Salid ahí Y ganad las propinas Venga, otra vez todas para afuera Tú no, Primrose Quédate Tu actuación de hoy ha sido lamentable Tengo ojos en la cara, ¿sabes? Una mirada ha bastado para darme cuenta De que tenías la cabeza en otro sitio Sí, puedo ver todo lo que pasa por esa cabecita hueca tuya Y esta noche no pensabas en el baile No se te habrá olvidado tus deudas, ¿verdad? Aún tienes claro quién es tu dueño ¿Sabes lo que te ocurrirá si te atreves a desafiarme, no, gatita? Te lo digo porque me preocupo por ti, Primrose No me gustaría que le ocurriera nada inoportuno a mi pequeña estrella Parece como si cuando nos ha puesto la mano en el hombro Un segundo después se hubiera oído como que apretaba ¿Puede ser? Lo siento, patrón, discúlpame Estaba recordando aquel primer día en el que acudí a vos ¿Ah, en serio? No pasa un solo día, un solo momento en el que no esté agradecida por todo lo que habéis hecho por mí Disculpad mi falta de concentración de hoy, patrón, no volverá a ocurrir Ah, mi queridísima Primrose A menudo yo también recuerdo el día en el que llegaste a mi puerta Te imaginé bailando para mí, tan dulce e inocente como eras Y me llenó de alegría Cumpliste todas mis expectativas, has sido mi mejor inversión Primrose tiene que ser realmente jovencita, ¿no? Porque todo esto ha pasado... Ella era una cría cuando asesinó a su padre Por lo tanto no ha tenido que pasar mucho tiempo, ¿no? Pero esta noche no me has complacido y debes redimirte Pues me vas a comer toda la... Hoy no ha venido mucha gente, salga a la calle y trae algunos clientes Clientes con suficiente dinero como para cubrir los gastos de una semana Si lo consiguen me mostraré misericordioso Más o menos, gatita Eso es muy amable, patrón, eso es un hijo de la gran... Ta Eso es lo que es Bravo, Printo, actuación ha sido increíble ¿Cómo lo haces? A mí me entran ganas de vomitar cada vez que tengo que llamarlo patrón No sé qué le pasa a mi móvil, no para de cantar ¿Qué hacéis aquí? ¿No deberíais estar recogiendo por pinas? Estaba preocupada por ti, ¿qué tal el pie? ¿Qué? Toma, usa esto Un pie nuevo ¿Un pañuelo? Al menos detendrá la hemorragia Vale, pues nada A ver Acción de senda de Prindrose Esta acción Cada personaje Sufrir acción de senda Cada Prindrose Puedes seducir a los aldeanos para que las sigan Tengo que probar un día Porque eso es muy parecido a la guía de... De esta de Ophilia Tengo que probar si podemos llevar uno cada uno En fin, ahora ha tocado otro tipo de espectáculo Este parece un buen candidato Una noche encantadora, ¿no es así, mi señor? Quizá os agradaría compartirla conmigo Una oferta tentadora, pero estoy de viaje de negocios y mañana debo partir temprano Estoy segura de que vuestros negocios son fascinantes Quizá podré contarme más con una copa Me gustaría poder conoceros mejor Me temo que no Bailo en una taberna cercana Podré bailar solo para vos Vale, seducir Que con él tengo un 100% Caballero adinerado Fuerza 1 Habilidad de estajo Invocable 9 veces Seducirle Venga, dime la verdad ¿No querrás pasar más tiempo conmigo? Oh, vaya No puedo resistir tal belleza Hace un segundo, sí Ven aquí Ven conmigo, goloso Ah, no, tengo que llevármelo a la taberna Perdón Me lo llevaba otra vez para los vestuarios de las chicas Sí, este parece tener los bolsillos llenos Bien hecho, gatita Esta noche recibirás un premio Muchas gracias Soy demasiado generoso, patrón Los asientos empiezan a llenarse Asegurate de que las copas estén siempre llenas Sí Como deseéis, patrón ¿Deseáis que os llene el vaso? Ah, Primrose Cada vez que te veo eres más encantadora Ha pasado tiempo Desde que disfruté de vuestra compañía ¿Os quedaréis con nosotros esta noche? Mientras tú estés aquí Mientras tú estés por aquí Cielo Ah, sí Entonces tendré que pensármelo Nos vemos más tarde Volveré Volveré Podría ser Sí, parece que lleva la marca del cuervo En el brazo izquierdo En el brazo izquierdo No amplíes que esto es Esto se ve piselao Cuanto más amplíes más piseles vemos La marca del cuervo ¿Cuánto tiempo llevo esperando este día? Al fin apareces frente a mí Esta noche por fin se hará justicia No estás ni de cerca preparado Ya te lo digo yo Que no estás ni de cerca preparada Para el nivel que tiene el tío No No te me escaparás esta vez ¿Dónde te crees que vas? Tanta curiosidad te produce ese hombre ¿Qué pasa? ¿Has sido amo a la primera vista? Patrón No estarás pensando en abandonar el escenario Y a tus clientes Antes de que acabe la noche ¿Verdad? Vuelve al trabajo Print Rose No querrás que tenga que repetirme ¿Verdad? Ya sabes lo que les pasa A las gatitas traviesas Que me tocan la moral ¿No? ¿No? ¿Esto es todo lo que tengo? Puede que no tenga otra oportunidad ¿Estás bien? Print ¿Qué te ocurre? Esta ofuscación no es propia de ti ¿Qué sucede? ¿Qué puede merecer despertar las iras del patrón? Ya veo Déjamela a mí Lo distraeré Tú escúrrete por la puerta trasera Del piso superior No deberías implicarte Te pondrás en peligro Mira Print Da igual que no me digas Lo que piensas Pero eso no importa Estoy de tu parte Y siempre lo estaré ¿De mi parte? Cuando las otras chicas Se metían conmigo Y me decían que aprendiera Cuál es mi sitio Tú eras la única Que siempre me defendías Nunca hablas demasiado Siempre estás distante Te apartas Pero yo sé la verdad Es porque no quieres preocupar a las demás con tus problemas Bueno, porque tú lo digas Igual es que no me cae bien Lo has pensado Simplemente me pareció mal Que te acosaran Y ya está Que te hicieran bullying Pero igual simplemente No me caen bien Pero una cosa es el bullying Y otra cosa es que me caen bien Te conozco mejor de lo que crees Y dale Y sé que en el fondo Tienes un buen corazón Si yo no te he dicho que sea mala persona Pero no me caen bien Y punto Ya está No tiene más Vale Pues Veromos Yusufa Dime Gracias Oh Le he dicho gracias Que bonito Cuanto amor Se respira en el aire Por favor Y se va para arriba corriendo Y Yusufa se queda ahí sola Y mujer de pocas palabras Que quiere que te cuente mi vida No, tía Para nada Para nada Una cosa que esté bien Y así es como me gustas Aquí hay Yuri encubierto Pero de lejos Aquí hay Yuri encubierto Pero seguro ¿Eh? Sal del pueblo por el sureste Y dirígete a las catacumbas De nocturnia Bien Un segundito Dame una milésima de segundo Y vamos ya para allá Bueno, igual ahora podemos guardar Porque también voy a ver Cuanto llevamos grabado Llevamos 37 minutos Voy a guardar ya Y esto lo seguimos haciendo En el siguiente episodio ¿Vale? Así que voy a irme al punto De guardado Que tiene que estar por aquí delante Más o menos por donde cogemos A Print Rose Es donde debe estar Vamos a ir para allá Que está aquí Cerca O debe estar aquí Ahí está Correcto Me cago en Otro punto de carga Me traerás a las mujeres Que necesito ¿Verdad? ¿Es tan difícil encontrar Ayudantes competentes Hoy en día? Así No hay manera Os Os aseguro mi señor Que hago todo lo que puedo Helgindis Tú y yo Somos amigos ¿Verdad? Y los amigos Cuidarnos unos de los otros ¿No? No Decepcionan Haré todo lo que esté En mi mano He visto una buena bailarina En el pueblo Me gustaría Una chica así Helgindis lo conoce Es justo como pensaba Trae Trae A las mujeres Al lugar marcado En el mapa Y Helgindis No me hagas esperar Por supuesto que no Mi señor ¿Ese mapa? Ah Y se agacha Y por ello Debo perseguir A los asquerosos Cuervos No te involucres Este es problema Mío No tuyo Pero Supongo que Puedes hacer lo que te plazca Si vas a venir Ven ya Vale Ya nos unimos al grupo Guardamos aquí Y lo dejamos para el siguiente episodio ¿Vale? No Vale Perfecto Pues nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos